Vamos a afrontar, porque yo tengo que salir acá de espaldas Ay, le tomé el sien de aquel guión ¿Cómo están los muchachos? Mira Alcoludo ¿A qué se dedica usted? A la pesca ¿A la pesca mortal? ¿Usted viejo? Willy Willy, ¿lieta? Jalele, jalele Vamos a ver que levantaron los muchachos Estaban en la bochita de mamelo A ver lo que levantaron los plebones Mira Mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? oiga, mole pues menos, menos ahí salió el puro patarrosita no? parece que están aseando cabrón y 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